... Herramientas para el trabajo de un auxiliar administrativo contable es lo que está brindando a través de un curso de capacitación la Universidad Nacional de Río Cuarto para todas las personas que se interesen en esta área. Estamos con la coordinadora de este proyecto, con María Soledad Fernández. Bienvenida, Soledad. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Nos interesa saber, ustedes hicieron un diagnóstico, ¿detectaron esta necesidad para generar este espacio de formación? Exactamente. Este diploma de extensión universitaria en auxiliar administrativo contable surge ya de todas las actividades que venimos desarrollando con la EGA, que es la Escuela de Gestión y Administración para Público No Profesional. A través de todas estas relaciones que hemos tenido con distintas organizaciones, con el Centro Comercial Empresario de acá de Río Cuarto, con la Municipalidad, con diversos sindicatos, con escuelas, es que pudimos detectar esta necesidad de la población de poder acceder a una capacitación que brinde las herramientas básicas para desempeñarse en un puesto de auxiliar administrativo contable y le permite insertarse en el mercado laboral. ¿Cuáles son las carencias que hay en este momento en las personas que aspiran a trabajar en esas áreas? Bien, porque en realidad tiene que ver con esto del manejo por ahí de alguna herramienta específica, de algún equipamiento como las planillas de cálculos, conocimientos en cuanto a documentación, a operaciones registrables, a cómo se puede llevar adelante el proceso administrativo. ¿Y qué ocurre? Nos dimos cuenta también que, si bien hay oferta de estas capacitaciones, muchas veces se torna inalcanzable por una cuestión económica. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no brindar desde la Escuela de Gestión y Administración, que funciona dentro de la Secretaría de Extensión de nuestra facultad, una capacitación que cubra todos estos aspectos y que sea de manera gratuita? Lo que se pretende es brindar una capacitación integral porque el trabajo de un administrativo contable lo demanda, digo, debe saber desde redactar una carta, un mail, hasta manejar planillas de cálculo, como vos decías. Exactamente, y es por eso que lo organizamos en cuatro módulos. El primer módulo tiene que ver con un seminario de comunicación oral y escrita, que atendemos específicamente cuestiones sobre comunicación, cómo comunicar la comunicación interna, externa, cómo redactar una carta, cómo atender el teléfono. Son cuestiones por allí que parecen mínimas, pero que hacen a la profesionalidad de la persona que va a estar aspirando al puesto y marcan la diferencia con quien no tiene esa capacitación. Exactamente, porque muchas veces decimos, bueno, la comunicación es algo cotidiano, que hacemos en el día a día, pero hay determinadas pautas que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el trabajo eficientemente. Te sigo comentando, el segundo módulo tiene que ver con cuestiones de marketing, un seminario en conocimientos básicos de marketing. El tercer módulo es esto de planillas de cálculo, para poder introducir el manejo de las planillas de cálculo y que también se torne la planilla de cálculo como una herramienta útil y que se pueda utilizar cotidianamente. Aprovecharla, en definitiva, con todo el potencial que tienen. Exactamente, porque hay muchas cosas que podemos hacer con las planillas de cálculo y que pueden contribuir a eficientizar el trabajo, a poder haber toda esta información que se genera en las organizaciones en el día a día, poder sistematizarla, organizarla, tomar decisiones, porque tenemos la información mucho más organizada. Y por último, el módulo de todo lo que tiene que ver con aspectos contables y administrativos, que tiene que ver con esto con identificar un documento, identificar las distintas operaciones registrables o no, poder también ver todas las etapas del proceso administrativo. ¿Cómo fue recibida por parte del público esta iniciativa? La verdad, hemos tenido una repercusión increíble. Superó las expectativas. Superó ampliamente las expectativas. En muy poco tiempo tuvimos el cupo cubierto y eso habla y pone de manifiesto la necesidad que había en la población. Sobre todo por esta cuestión, te digo, vuelvo a repetir, la posibilidad de acceder a este tipo de capacitación por parte de la universidad y de forma gratuita. Sí. Sí, porque la verdad estamos tratando de llegar y vincularnos con el territorio, como ya hace desde el 2015 venimos con esta política de extensión de volver a la sociedad un poco lo que la sociedad nos da y poder democratizar el conocimiento y no venir a iluminar el camino, sino decir, bueno, hacemos un trabajo compartido y una formación también desde la experiencia de la persona y poder complementar la parte teórica con esa experiencia. Soledad, esta respuesta por parte del público a esta primera propuesta de capacitación, sin dudas, ya va generando nuevos proyectos. Digo, se va a volver a repetir esto para aquellas personas que quedaron afuera. Sí, estamos pensando en poder lanzar una nueva corte para el año que viene. La idea sería poder hacer una primera corte en la primera parte del año y después del receso hacer otra, porque realmente superamos mucho, ampliamente, las expectativas y seguimos recibiendo el día de hoy consultas para ver si se pueden inscribir, pero lamentablemente el cupo está cubierto, pero sí estamos pensando en replicarlo el año que viene. Y sin dudas incorporando la experiencia que ya van a tener por esta primera puesta en marcha. Exactamente, exactamente. Qué buena oportunidad para la gente, para que pueda aprovecharlo, para poder adquirir herramientas directamente de profesionales. Eso es invaluable. Exactamente. Y bueno, es importante indicar esto, que es dirigido a público no profesional en ciencias económicas, porque recibimos muchas consultas de alumnos. Claro. Decirle a los alumnos que hay un área específica de la Facu, que trabaja con todo lo que es capacitación, que es más dirigida a ellos, ya que se están formando en este proceso de formación profesional, las capacitaciones desde la dirección de graduados van más apuntadas a ellos, y estas capacitaciones van más dirigidas a público no profesional, que no tiene la formación en ciencias económicas. Bueno, muy bienvenido también por parte de las empresas y de todas las organizaciones que toman esta mano de obra, porque sin duda esta calificación que le brinda, tener una capacitación brindada por la Universidad Nacional de Río Cuarto, marca la diferencia. Exactamente. Así que una alegría que esté puesta en marcha esto, que sea todo un éxito, Soledad. Bueno. Y bueno, ojalá mucha gente tenga la oportunidad el año que viene, quienes quieran afuera de esta posibilidad, el año que viene ojalá tengan la oportunidad de participar. Bueno, muchas gracias. También agradecer al equipo, porque yo soy la cara visible, pero hay todo un equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión, el apoyo también de la Facultad, y bueno, muy contentos y con ganas de seguir adelante con más propuestas de este tipo. Que así sea. Gracias, Soledad. Bueno, muchas gracias. Nosotros también.